Mi corazón tiene miedo Mi ansia no va así Mi corazón tiene miedo Y ha salido más el sol Mi corazón es tu casa Mi corazón es la vida Como que tiene mi vida Dice que va a pasar Ya puede vivir Soñar a mí Te hace feliz Y todo Seré feliz Quiere vivir Aclarar en el cielo No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!